Grupo Cero Televisión Muy buenas. ¿Bien? ¿Cómo andáis? Yo y las otras, muy bien. ¿Qué otras? Y no sé, las que nos mirarán. Estamos bien, contentos de poder escuchar a Norma. Bueno, Norma, el cuento de Norma. El cuento de Norma. El cuento de Norma de hoy se llama No me dejen morir. ¿No me dejes? No me dejen morir. A todos, nos habla a todos. No me dejen morir. Bueno, mirá, la noche se había ido a pique. Eso sí. Avanzaban las horas que no lograban detener el ritmo de los relojes que lucían sus agujas oxidadas y colgaban en una de las paredes del lugar donde la música, como un puñado de ecos, se distribuía por todo el local alumbrado por una luz indecisa, capaz, incapaz de condenar o de perdonar ese clima de alcoholes y risas, mientras el cielo comenzaba a poblarse de triángulos y esferas que se dibujaban sobre la pista de baile donde algunas parejas se balanceaban al compás de la música, mientras dentro de sus cuerpos subía una marea intangible que como puños golpeaban las puertas de los párpados entornándolos en una breve ensoñación y sólo el cuerpo era testigo de la presencia fugaz del abrazo que los unía. ¡Oh, la magnífica sensualidad penetrando a través de los muros y del montón de ropas usadas que escondían el origen de Andrásco y eran el antifaz que disfrazaba a esos labios pintados que no esperaban amor ni recompensas! Sólo se escuchaban bailes de palabras entrecortadas en un murmullo nocturno que subía a través del escote hasta los senos que se apretaban desnudos como queriendo escapar por las alcantarillas o los subsuelos donde el vicio encontraba su madriguera. Eran así todas las noches que transcurrían apagando el fuego de las historias de amor sin sentir el abandono de Dios dejando una huella dolorosa que se pagaba con un poco de dinero recibido por caricias falsas para engañar al tiempo y adormecer el alma. En otros hemisferios tal vez la noche sea femenina pero las mujeres aquí eran sólo un puñado de ecos y sonidos de fichas que luego cambiarían por dinero al final de la noche dando cuenta de la velocidad de un amor que como un filtro mágico las alejaba de lo terrenal. También estaban ellos hombres como nómades sucumbidos en la clandestinidad llevando a cabo sus negocios de traficantes de todo lo inimaginable que intercambiaban mercancías como lingotes de oro hambrientos de desencuentros y llevaban en las venas el azote con que disfrazaban sus rostros de vidrio sanguinario embutidos en el raso de la muerte. En la barra corría el whisky y se tejían todos los nudos furiosos de las pasiones negras exigiendo el máximo desorden. El local funcionaba así todas las noches y en la cueva de esos cráneos sólo existían fragmentos de palabras sílabas fantasmas que no llevaban a ningún lado pero que entretejían de a poco el drama de esa noche y que momentos más tarde harían brillar una llamarada de muerte alrededor de esos cuerpos. Sin saber de dónde el estampido hirió aquellos oídos y un arma de fuego relució sin mediar palabras entre dos hombres que tal vez se disputaban la misma prenda de amor o tal vez una deuda impagable bramaba la venganza final aquella que se cobra de golpe y todo junto hasta hacernos dudar de que existimos como humanos tal como a veces el mundo duda de ser mundo y la tierra duda de ser tierra. El cuerpo cayó contra la empalizada de la noche y gritos y sirenas vinieron a intentar salvar una vida que ya había sido jugada de antemano entre blasfemias deslumbrantes como un rayo de demencia. Conocí las tinieblas de unos ojos y palpé con mis dedos la sangre que brotaba de su cuerpo mientras su voz cerca de mi oído dejaba escapar palabras donde me decía que no le deje morir que tenía que vengarse y devolverle al asesino una por una las balas que habían perforado su cuerpo convertido de pronto sin el brillo de la noche en una bestia inocente que estrujaba las sombras y cuya voz se apagaba de a poco cada vez más cerca de mi oído como una confesión inconfesable donde me pedía que no lo deje morir. No quiero morir como un imbécil sin conocer a fondo una piedra una mano la amistad de los pájaros tengo en mi alma una encrucijada de odio y de caricia girando en la espesa atmósfera de la frustración. No quiero morir aullando con la puesta perdida en plena sangre no quiero morir bajo mi piel yo que insultaba a esos cargadores de inmundicias y a esos otros devoradores de desgracias o migacas yo que tengo labores incompletas y soy hijo de regiones extrañas que he sido secuestrado por injurias y quedé prisionero en estos cuatro muros leprosos donde las sombras me hacen muecas detrás de esos ventanales inmensos empañados por el humo del tabaco y del alcohol donde apoyan la frente criaturas perdidas como yo entre murallas de cemento y lluvia. Quiero volver a mi ciego corazón humano a olfatear el camino lleno de mujeres insomnes que viven en la noche y que exhalan el perfume penetrante de la tristeza que las envuelve como una plaga inconstante de instintos y sexo que no se acaba nunca. Quiero estar en la vida y volver a ese lugar hasta encontrarlo y balearlo en algún rincón de la noche y recuperar la vida que quiso robarme volver a comer tinieblas y a beber la noche hasta cubrir la tierra de un nuevo rocío. La ambulancia llegó hasta el hospital cuando lo pasamos a la camilla escuchamos el ruido de las balas cayendo de los agujeros de su cuerpo golpeando el mosaico un grave silencio envolvió toda la escena y se abrió un gran paréntesis donde quedaron encerrados en él su cuerpo y sus noches para siempre como si fuesen una sola palabra del texto de una historia que tuvo un final demasiado cruel y apresurado y ahí se terminó si se puede terminar o puede seguir ah no porque el tipo ha muerto el tipo muere el tipo muere en el hospital muere en el hospital cuando lo transportan al hospital queda ahí el ruido de las balas cayendo sobre el piso de mosaico de la sala de operaciones muere antes de la anestesia pero tú crees me daba ganas de escuchar los primeros cuentos de Norma los primeros que hemos grabado ahí ya hace tiempo atrás porque no sé estemos cerca del número 40 creo pero la progresión porque es un ambiente que has escrito ahí cuando entramos ahí en el boliche de noche de putas y alcohol y dinero de deudas buenísimo ahí cinematográfico total sí se logró eso pero además muy humano muy humano esa atmósfera de las buenas películas donde ves que son seres humanos ese cine que se hace actualmente que parecen muñequitos que se mueven es muy bien muy interesante y esos dramas que se juegan esos dramas tanto de las mujeres que se venden por amor claro por un ¿no? la primera parte le hablas ahí de la prostitución ¿no? esa prostitución así sí sí que me pareció un cuento social sí claro porque un momento pensé digo ah mira otro cuento social de descripción pero después no te fuiste por algo porque claro me pareció muy interesante el personaje el tipo ¿no? el personaje cuando ya primero lo pones enfrente de le habrán tirado ¿no? porque se ve que fue un tiro fueron varios varios tiros eso lo sabemos al final ¿no? al final cuando damos vuelta el cuerpo para pasarlo y caen las balas al mosaico de la sala sí qué bueno y ahí se murió y entonces porque él que se se sospecha que lo intentaron matar o por una mujer o por una deuda o por una deuda no se sabe no no ya pero que solamente como si hubiese solamente dos motivos y es verdad hay dos motivos o deudas de dinero o no sé o algo perdona yo estoy así asociando pero el poema de Boris Vian que dice no quisiera morir antes de ¿no? y ahí tú también haces como en el poema una enumeración de todo lo que no no ha vivido no ha visto todavía y que quiere hacer como ser humano porque dice no me gustaría morir sin conocer el alma de la piedra la mitad de los pájaros ¿no? y ahí es un ser humano y después ¿cómo es? después la segunda parte porque al principio dice no me gustaría morir por eso y después pues quiero porque después no me gustaría morir por eso y después quiero vivir por lo otro ¿o cómo es? porque después hay como otra parte que dice no me gustaría morir como un imbécil ¿no? y después hay otra parte que dice no quiero morir aullando con la puerta perdida en plena sangre ah claro esa manera de morir ¿no? si no quiero morir bajo mi piel yo que insultaba todos esos ¿no? quiero volver no quiero cerrar con esto ¿no? no quiero cerrar porque claro ya no hay no hay otra manera no no hay última palabra digamos ¿no? cuando decimos que estamos sobredeterminados por la próxima palabra no por lo que estamos diciendo ahora él se da cuenta que no hay más él se da cuenta que claro ¿no? que quizás eso que vivió es eso eso fue que se tiene que sí y después quiere volver ¿no? porque dice quiero volver a mi sigo corazón humano después de toda esa reflexión ¿no? donde él queda prisionero en esos cuatro muros leprosos y encerrado ¿no? ahí en ese ambiente en esa cosa y después dice quiero volver a mi sigo corazón humano a olfatear el camino de mujeres insomnes le gusta esa vida de mujeres insomnes que viven en la noche y que exhalan el perfume penetrante de una tristeza que las envuelve ¿no? claro quiero estar en la vida y volver a ese lugar hasta encontrarlo al asesino que me valió y quiero vengarme se quería vengar quería que le salven la vida porque quería volver a encontrar al tipo que lo valió y matarlo otra y vengarse y vengarse no está vivo está muriéndose y ya se quiere vengarse sí sí el ser humano es terrible ¿no? es terrible claro no bueno bueno había una mezcla también ¿no? no era eso que sobre porque quería vivir dice que quería vivir por un montón de razones sí y entre ellas ahí porque no también es este como un designio del destino ¿no? porque quiere quiere vivir quiere vivir pero para volver ahí para volver con esas mujeres de la noche sí no quiere cambiar su vida no quiere para nada para nada y recuperar la vida ¿no? sí sí valearlo en un rincón de la noche está bien uno ha vivido la vida que quería sí no dice voy a aprovechar cuando no está bien ahí está ¿no? está el ahí está lo que tú dices el protagonista ¿no? ahí estaba puesto en su lugar ¿ves? que es un título es un título ambiguo que está genial el título no me dejen morir no me dejen morir está muy bien sí bueno muy bien hay que escuchar los primeros cuentos para ver un poco porque con todo ese trabajo que hiciste debe haber una una consistencia del relato que no había antes seguramente ¿no? seguramente ¿quién le da mis cuentos? tantos bueno hay que publicarlos hay que publicarlos para que se puedan leer por ahora se pueden escuchar bueno este ¿querés que te lea que te lea un poema largo que se llama rencor mi viejo rencor y abajo dice tango ok si es así sí por supuesto ah porque el rencor ¿no? ¿qué? el rencor de este tipo también del personaje este que muere ¿no? pero que pidiendo venganza una cosa del rencor ¿no? porque haces un paralelo con el rencor y la venganza y sí porque también tiene el odio ¿no? eso que no olvida quiere volver a vivir para matarlo así claro el rencor es ese ¿no? es no perdonar claro pero quiere decir vengarse no perdonar yo creo que no tiene alternativa en tu cuento no puede perdonar se está muriendo en tu cuento no pero digo que en la vida uno puede tener rencor no perdonar pero también se puede olvidar del rencor claro porque el rencor en sí es una venganza claro es una venganza o sublimar el rencor y ponerlo en otro lugar claro sí 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 no conviene ¿no? bueno este dice vestía traje silenciado rencor mi viejo rencor mi viejo rencor ese es el título de un tango además que dice rencor mi viejo rencor como que no me deja vivir pero vivo con él ¿no? dice vestía traje silenciado azul con gris corbata roja camisa negra pasos brillantes en botín con tachas pelo cortado al ras la nuca libre con penacho de cana que aireaba en su hermosura el peso era en la espalda corbada hacia adelante hombros sin desplegar cintura ancha de años piernas finitas comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones jugaba las estatuas tendía la mano a una mujer giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres calculó la ecuación entre bellezas sin saber el valor valía el brillo de la que más tuviera él por su parte amar amaba a todas la noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número quedaron dos la otra y la de siempre salía de un matrimonio con tres hijos y por puro pudor pidió el divorcio años queriendo ponerse sus perfumes sus sedas en la piel su voz y su manera de rodearse de hombres su color de canela años sin poder renunciar a poseerla toda sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba sin confesar su amor en impotencia sino su no poder ser ella madre y mujer madre y mujer en cada giro y ardían las sienes cada vez la vulnerable y la intocable y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira sí a veces las odiaba de una manera tal que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna también algunas veces soñó que era posible su mutación en ellas era un sueño sin límites era un poder sin límites era un poder apartar o querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensión irreductible un poder quería tener él que lo sobrepasase que ni con genitales de oro lo podría siempre la pensó con reina en jaque única manera de poder hacer la ley gobernar sin error sin más ni menos sin la desesperación de tantos desencuentros que a diario le dejaban la impresión de no poder así la realidad humana con reina en jaque y dueño de todo el saber como si hubiese tragado sus intrigas sus dulzuras sus misterios esa manera de aparecer como extraviada extraña hasta ella misma sí un alma femenina encerrada en su cuerpo transitando su cuerpo de varón su fuerza masculina una belleza nueva no trasvestido sino traspasado sexual eso quería poder sobre la muerte en realidad quería un patriarcado a la manera antigua como cuando niño entre sábanas de lavanda y fantasía penetraba en el cuarto de su madre para violar su intimidad la inaccesible perfumes perfumes todo era volátil nunca pudo saber que era lo que ella buscaba y daba lo mismo que se quedase o que se fuese porque lo que nunca podía era alcanzar la razón de su presencia o de su ausencia hizo todo lo que le fue posible se hizo rápido hombre le ganó al tiempo pero nada alcanzó no pudo detenerla en su vaivén donde como como puro vapor ella se iba un abismo abierto e insaciable una desesperación huidiza de tanto estar contemplando sus huidas se apoderó de él y decidió dejar de perderse entre mujeres y anclar su nombre a un pensamiento urdió entre humos la venganza sin embargo restaba aquella duda un hombre partido en dos con dos mujeres o un hombre en el nombre de una mujer cualquiera la primera ecuación dejó miseria como partido en dos con dos mujeres le quitaba a las dos una murió de hambre en la miseria no había que pedir la otra quiso matarlo por los celos afiró su puñal se lo colgó en el pelo y salió luminosa a festejar su caída por las noches quedóse solo se refugió para curar su herida volvió a sus hijos dejó su cuerpo en paz jugó los juegos de la infancia el gato y las bolitas dejó pasar el tiempo y un día sin querer se miró en el espejo ajustó su corbata alizó sus cabellos se encontró con sus ojos cayó por ese agujero y apareció en la luna escrito en el nombre de una mujer cualquiera bueno un tango te parece un tango yo me preguntaba si era un cuento o un poema porque al principio veía mucho el poema pero después se me fue el poema ya entré en el cuento claro entró en la descripción de una escena o no del desarrollo de un pensamiento también más que una escena porque se trataba del hombre y esa cosa de imposibilidad con la mujer querer atraparla y tomarla toda entera y ella se le escapaba por todos los márgenes no podía y hay una cosa envidiosa en él de querer ser ella querer ser ella ah era un caso clínico querer ser ella sí sí eso es lo que pasa en esas uniones donde uno y otro se fusionan uno se pierde en él o en ella deja de ser y pasa a ser esta nueva cosa fusionada pero claro porque él dice no es este trasvestido sexual no es que él quiera cambiar de sexo y transformarse en una mujer sino que él quería ser un traspasado sexual que lo sexual lo atravesase para poder entender esta cuestión de las diferencias que existen entre un hombre y una mujer como si siendo mujer ¿no? como si siendo mujer te pudiese anular entender entender mejor las diferencias ¿no? como así pasando del otro lado y ahora me acuerdo de un dicho que dice a una mujer no se la tiene que entender se la tiene que amar ¿no? quizás por eso también uno va a intentar entender no por esa dificultad de amar entonces hace otra cosa porque si uno pudiese amar pero también frente a esa dificultad de amar al otro ¿no? que no es fácil amar al otro porque es amarlo en sus diferencias entonces claro en esa imposibilidad entonces hay un abismo ¿no? hay un abismo entre un hombre y una mujer porque cuando él dice perfumes perfumes ¿no? eso es la atmósfera o el aire que lo separa ¿no? como cuando perfumes perfumes como cuando de niño entraba en el cuarto de mi madre a violar su intimidad entre lavanda y no sé qué cosas ¿no? dice pero ya hay como un un signo de interrogación hay un gancho en él ¿no? hay un gancho que lo sujeta a ver qué es ese misterio femenino y yo creo que ahí está el nacimiento del amor ¿no? en ese enigma que se plantea entre dos o lo amás sin saberlo del todo sin tomarlo del todo sin conocerlo o no lo podés amar ¿no? es decir uno ama una incompletud siempre claro que no hay otra no hay alternativa porque no se puede de otra forma ¿no? después hay una ilusión ¿no? de la cercanía con el otro hay una ilusión de poder entender al otro o tenerlo hay esa ilusión pero de repente la realidad viene y después hay puntos de contacto ¿no? es decir son vidas paralelas ¿no? como las vías de un tren de un cerrocarril pero de vez en cuando hay uniones son esos encuentros son esos encuentros donde uno y otro uno escucha al otro y son momentos fugaces de encuentros ¿no? después se tienen que separar y cada uno su día ¿no? y de tanto en tanto antiguamente eran los quebrachos los palos gruesos que unían los rieles paralelos de tanto en tanto había un transversal de madera de madera durísima ¿no? y a mí me parece que es así la historia entre un hombre y una mujer de tanto en tanto algunas horas compartidas dice otro poema ¿no? algunas horas de encuentro pero después cada uno tiene que hacer su vida ¿no? son vidas paralelas en realidad no puede es una ilusión la fusión bueno nos escribes otro cuento para el próximo día ¿verdad? bueno ¿cómo no? ok el cuento de la caperucita roja te dije que yo escribí a ver a ver ok ya hay título bueno hasta el próximo día Norma gracias muchas gracias igualmente o no 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 no